Bueno, primeramente, buenos días a todos. Voy a pedir que me acompañe Marisela Lausis, que es integrante de la Fundación, licenciada en Tecnología Educativa, Martín Díaz, que es licenciado en Educación, y Darío Garnet, que es licenciado en Ciencias Políticas. Bueno, básicamente queremos primeramente agradecer mucho a Jorge Gierno por habernos invitado, habernos contado lo que era el COPE, porque la verdad que no lo conocíamos. Hemos traído un pequeño regalito, imagino que todos todavía se sienten un poco niños, así que le hemos traído un librito que estamos entregando gratuitamente en la Ciudad de Buenos Aires, como en diferentes partes del país, en el cual enseñamos a los más chiquitos qué son los derechos humanos, fácilmente coloreando y teniendo la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es un material que, bueno, lo hemos presentado en la Feria del Libro, lo hemos llevado a Tierra del Fuego, a Chaco, Corrientes, La Pampa, bueno, un montón de provincias en el interior. Ahí también van a tener una tarjetita mía como para que me puedan ubicar. Bueno, como decía, quiero agradecer a Jorge Gierno el que nos haya invitado, porque la verdad que no conocíamos el COPE. Nosotros tenemos un gran afecto por esta sala porque acá presentamos a la Fundación el 10 de enero del 2010, la Fundación nació el 10 de diciembre de 2009, ya hemos cumplido 8 años. Básicamente la Fundación se creó con un grupo de 16 jóvenes que empezamos a interactuar lo social, creamos un montón de campañas solidarias. Actualmente tenemos mucha presencia en el Chaco, en el cual ya la Fundación tiene un predio propio de más de 2.000 metros cuadrados, en el cual estamos desarrollando algo que la Fundación llama la Casa del Niño Chaqueño, que es un proyecto en el cual estamos desarrollando en una localidad muy chiquita que se llama Presidencia de la Plaza, que viajamos todos los meses, tenemos un equipo allá, estamos llevando adelante un proyecto muy lindo. Aparte, tenemos nuestra sede acá en la Ciudad de Buenos Aires, esas son como las dos sedes importantes, la de acá, de la Valle Callao y la del Chaco. Bueno, la Fundación básicamente lo que intenta es elevar un poco la participación y la conciencia de los jóvenes en temas de solidaridad, en temas de compromisos, en lo que tiene que ver con los derechos humanos. Me pido perdón, estas cosas pasan. Bueno, básicamente lo que nosotros queremos es aportarle al COPE, queremos acercar a los jóvenes a este espacio, hemos observado el laburo que están haciendo, la verdad que nos parece muy bueno, nosotros no lo conocíamos, así que bueno, ponemos a disposición, nosotros tenemos la verdad, desarrollamos cursos, capacitaciones, talleres, tenemos, no sé, ya este año más de mil jóvenes anotados para diferentes capacitaciones y cosas de la Fundación. Bueno, trabajamos mucho con el tema de redes sociales, con el tema de Internet, estamos desarrollándonos mucho con empresas como Google, como Microsoft, intentamos persuadir a los jóvenes un poco a través de esos canales, estamos desarrollando una aplicación, como comentaba mi antecesor, del tema de la aplicación interactiva, si nosotros estamos trabajando en eso ahora, el último librito de la Fundación para Niños sale con realidad aumentada, que lo vamos a lanzar en la Feria del Libro de este año, que bueno, que todos los años, hace 5 años que estamos con apoyo de la Fundación del Libro, con estar propio en la Feria del Libro. Bueno, tenemos una idea de que hay que incorporarla a los jóvenes en la temática, que hay que involucrarse, que hay que tomar responsabilidad, ¿no es cierto?, sobre el tema. Y bueno, estamos trabajando duramente desde hace muchísimo, le damos mucha más importancia al interior del país, la verdad, en la Ciudad de Buenos Aires recién ahora estamos como viendo cómo empezamos a hacer más cosas en las comunas. Esto fue una cuestión natural, se acercó mucha gente al interior cuando empezamos, y bueno, entonces nos desarrollamos más en el interior, aunque estamos acá. Y bueno, básicamente lo que queremos es que de a poquito, ¿no es cierto?, ir incorporando, ¿no es cierto?, más jóvenes profesionales a este espacio, así que imaginamos que, bueno, en las dimensiones, un poco la idea es incorporar distintos jóvenes que tienen muchas ganas de participar. Esto, hubo un pequeño debate antes de participar en el COPE, y bueno, la verdad que hubo muchas ganas. Me gustaría pasar la palabra del secretario a Darío, que Darío tiene una particularidad, porque Darío conocía la fundación el día que presentamos la fundación acá, en la fundación, acá en el Salón Montevideo, porque él fue el primer voluntario. Es decir, la fundación tiene esa particularidad, más allá de que es una fundación, los jóvenes han ido participando, y bueno, y de esta forma nosotros hemos incorporado muchos jóvenes. Así que, bueno, me gustaría que digas algo. Buenos días a todos. Como él decía, justo en este salón hace 8 años que me acerqué, una actividad, una charla, la verdad me encantó porque conocí gente como Gustavo, que trabaja un montón, es hiperactivo, la verdad que hace muchas actividades. Gracias a él pude conocer varias localidades en el interior del país, por las actividades que lleva la Fundación Juegos de Prechos Humanos, para destacar en Chaco, la Casa del Niño Chaqueño, que ya tenemos el terreno. Y la verdad estamos entusiasmados porque cada vez se junta, se suma más gente con ganas de aportar y de poder difundir los derechos, y que los jóvenes se sumen a actividades solidarias, que es básicamente los derechos humanos, hacerlos palpables, hacerlos en actividades prácticas, y no solo que quede en una teoría. Nada más, quería agregar eso. Con el tema, por ejemplo, de proyectos, la verdad que hay algunas empresas que nos acompañan, hemos enviado, por ejemplo, más de 9.000 kilos de alimentos a diferentes lugares del país el año pasado. Hemos hecho, la verdad, muchas donaciones, y todas cosas impulsadas por jóvenes. Entonces, una de las cosas que quiero que sepan, la Fundación está compuesta por todos voluntarios. A veces eso se nos complica un poquito, cuando por ahí lo que tiene que ver con cuestiones de que la Fundación no tiene personal estable. Así que, en ese sentido, siempre hay mucha organización. El material que tienen en la mano es un material creado por un montón de jóvenes que participaron, ilustradores, diagramadores, diseñadores. No es un material mandado a hacer a alguien, sino que fue un desarrollo de mucho trabajo. Así que, bueno, lo ponemos a disposición. Básicamente, los gobiernos, o diferentes, es decir, desde Presidencia de la Nación para abajo, hemos conseguido apoyo para la impresión de esos libros. Lo hemos impreso con la Secretaría de Derechos Humanos, con el apoyo de Claudio Abruz, como lo hemos impreso con gobernadores del interior, como intendentes, así como concejales. Así que, bueno, no sé si querías decir algo más. Martín, bueno, está a cargo del área educativa. Y Maricel está en el tema de tecnología educativa, que básicamente es muy importante para nosotros porque estamos trabajando en un desarrollo de educación que tiene que ver con el tema de los videojuegos y el tema del aprendizaje de los derechos. Así que, bueno, esperamos llegar con eso. Maricel, estamos trabajando tres, no sé, habrá como 400 horas de trabajo de programación en eso. Así que, bueno, nada más, Jorge, muchísimas gracias. Y cualquier interés, estamos a su entera disposición. Bien, muchas gracias. Solo una pregunta, por favor. Gracias.